¡Hola! Soy Ana y bienvenidos a mis lecciones de ruso. Hoy vamos a aprender los utensilios de cocina en ruso. Taza en ruso se dice chashka. Vaso se dice stakán. Tenedor en ruso es vilka. Este sonido es v. Cuchillo en ruso es nosh. Cuchara en ruso se dice loshka. Loshka, 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 loshka. Cucharita en ruso es chaynea loshka. Es como cuchara de té. Chaynea loshka. Chay-na-ya, loshka. Chay-na-ya, loshka. Chaynea loshka. Plato en ruso es tarielka. Tarielka. Ta-rel-ka. Ta-rel-ka. Tarielka. Este sonido es suave. Te-tera es chaynik. También es de la palabra chay, té. Chaynik. Chay-nik. Chay-nik. Chaynik. Botella en ruso es butylka. Bu-til-ka. 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 Y copa, como para vino o para cerveza. Bakal. Ba-kal. Ba-kal. Bakal. Vamos a tratar de adivinar cómo se dice en ruso. Lo-shka. Bu-til-ka. Stacan. Staca. Lic-a. TARIELCA VILCA CHAINIC BACAL Para no perderse mi contenido, suscríbanse a mi canal aquí. Aquí abajo están mis redes sociales. Y si quieren ver más de mí, aquí está mi otro video. Gracias por ver mi video. Soy Ana, la ucraniana. Nos vemos la próxima vez. Paka, uvidимся.